¡Escuchas! ¡Un estreno para toda la banda! ¡Ahora! ¡Este es un estreno para toda la banda, mira! ¡Voy nueva! ¡Llévate la Fritz! ¡Para toda la juventud de hombres en negro, la banda de la cajete, para Famoso Jera! ¡Para todas las niñas, el mar y la linda Erika! ¡Vamos, se llama! ¡Se llama Pitujos de Tepesada! ¡Poblano! ¡Sugar Daddy! ¡Pazá para el amorcito Cristina, para el papel rin de cajete! ¡La ciudad de México! ¡Ahí va! ¡Puebla! ¡Tlaxcala! ¡Se llama! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Puebla, Tlaxcala! ¡Y la Unión Americana! ¡Suéltala! ¡Desde California, Chicharrón y Pati! ¡Amor! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Distrito Federal! ¡Aación Americana! ¡Aación Americana! ¡Malditos qué payasos desde Patlasco! ¡Para Roger Fricón Seco Huesos! ¡Para Lubillo Pacheco Chivo! ¡Para Tyson! ¡Y el famoso Gronda! ¡Puros Guardios Unidos y Acajete! ¡Segundo defensorio Silvino Victor Güellich! ¡Suéltala! Nando Gomez, Pitujo, Pulques, Floca, Mariano Ratón, Cori, Jorge Tolón, Serrano, Lágrimas Bueno, Anthony, Huichol, Golosa, Cosmo Pupi, Pujas, Dale, Chupón Barrios Unidos Barrios Unidos y Acajete Un estreno más Para las mamás achonas Llévate la chona Pitujo antes de pensarlas Para todas las familias rojas se apago Dulce, Manuel, Nadie, Vivado, Areli Se apago de parte del H Marcando la reprensión ¡Suéltala! Para la niña que se robó mis ojos Su nombre es Jazz Jazz Quintero se apago Colores roñas, gordo Y los pitufos de repensada ¡Baila! Acuérdense, cabrones Antes de que le jugara al Almandín ¡Aaah! ¡Aaah! Cacala Puebla Distrito Federal El Sharpe ¡Aaah! 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 A aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Crypto Pazá para pincheach Se llama Noviembre 2022 42 aniversario Nos vemos en Puebla capital Ahí no va Ahí no va Uepa, Uepa Se llama Miservato TV Kimberly La Cumbiambera TV Ah